Fue mi amistad con Armando la que me inspirase de esta película, además de admiración por el artista, que era un personaje extraordinario. A menudo releo la obra de Alfredo Bulton sobre Armando Reverón y en el prólogo de ella, por Guillermo Menezes, aparece este párrafo. Después que Armando Reverón vivió y trabajó, después que se echó a ser bailarín, payaso, actor, mono, sombra apenas, después que se metió en el oficio de pintor, la pintura misma es otra cosa, y su pintura el milagro, el misterio, el prodigio de un hombre. Es posible que alguien diga que se quemó en las llamas que inventaba y que todo fue una terrible ceremonia guiada por los fantasmas de su razonamiento y de su corazón. Tal sería el más bello drama humano fabricado en las playas cercanas de Macuto, en la soledad de alguien que grita su capacidad de estar solo y de crear el mundo. Ese fue Armando. Ese fue mi amigo. Cuando hicimos esta película, yo debo decir con Franquesa que quien fue el director fue él mismo. Pues insistía en cómo se debían hacer las dos. Y cómo se debía actuar. Y el resultado no puede haber sido más interesante. Cuánto tiempo ha pasado y la memoria de Armando y Juanita sigue viviendo.